Es que la familia es lo más importante, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que elegir. Y... Mis papás me han dicho que ya no podemos seguir juntos y encima tú trataste horrible a mi papá del noticiero otra vez. Elisa, no dije nada que no sea cierto. Ya sé, pero no pudiste pensar un ratito en mí. Elisa, mi trabajo me está exponiendo constantemente a averiguar... ¿Y tu trabajo es molestar a mi papá, acaso? No, pero tu papá es un delincuente, Elisa. Tu papá no se está mintiendo. Mira, si no vas a cambiar... Eh... Yo no voy a cambiar. Yo no puedo cambiar. Yo tengo muy claro cuál es mi deber. Entonces, chao. Elisa. Mi Felipe Sandoval te está manipulando y eso no está bien. ¿Ya? Yo sé que el concepto de familia es lo más valioso que hay. Pero siempre y cuando sea un vínculo productivo para ti. No se puede utilizar el concepto de familia para atentar contra tu libertad. ¿Me entiendes? Mis papás me tratan bien. Y yo no voy a hacer nada que los moleste. Ay, sin palabras, me dejo tu mirada. Que enamora y da calma, que suspira mi alma. Voy a llevarte hasta el cielo y cumplir tus deseos. Gritar que te quiero. Tú me cambiaste la vida. Me llenas de alegría. Si mis papás no se enteran, ¿tú crees que podemos estar juntos a escondidas? Te amo. Te amo, 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 te amo. Señorcito, por ahora vamos a tener que vernos a escondidas, ya. No me parece. No. Ya sé, yo quiero estar siempre cerca tuyo, pero no quiero tener problemas con mi papá, por favor. Se lo prometen es que tarde o temprano se lo vas a contar. Yo no me voy a alejar nunca de ti. Pero necesito tiempo para que mi papá me pueda entender. Nos traemos. Ya, chao. Ya, chao. ¿Por qué no pueden ver? Chao.